Hey, hey, ajena y sigo en el área Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, no ves cuánto me llene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Vame, dame, dame, dame! ¡Hey, hey, 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 hey1 HARKA! ¡Dame, dame, 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 mamá! ¡Vuelta a tu Jerenita! Te creaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena ¿No ves cuánto me hiero tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llaga de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llaga de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, dame, dame Que lo diga joven Cuando fuiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, eres ajena Ay, mamá Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, eres ajena Eres ajena Agena Sigue siendo ajena Agena Eres ajena Agena Agena Sigue siendo ajena Que lo diga joven Dame, 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 dame Chavo, ¿qué cómo es? Yo sé que el mundo Eres ajena Me enamoré Bailamos 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 Bailamos